En el fondo de la acusación y en uso que me da la Facultad de la Ley, artículo 34, en el inciso 4, voy a promover ante su autoridad la formal excepción de incompetencia de jurisdicción por cuanto se refiere al tipo penal. En base al artículo 69, numeral 1, y en base al artículo 70 del CPP, voy a pedirle a su autoridad que le dé trámite correspondiente de ley a la excepción promovida. Por tanto, no vamos a entrar al fondo de la acusación y se lee el trámite de los cinco días que establece la ley para la continuidad de la audiencia por la siguiente razón. El Ministerio Público hace un supuesto calificativo tipo penal provisional de robo agravado a ambos representados. Sin embargo, también nos encontramos con la figura y el tipo penal del hurto agravado. Dice, el hurto será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años sin 123 días de multa en caso de lo siguiente. Cuando se trata de equipajes, valores, viajeros, cualquier clase de valores, estacionamientos, terminales, empresariales, transporte, aduanas, terrestres, e igual, el hurto será correspondiente a bienes enviados en su correo aduanero. Se trata de insumos, maquinaria e instrumentos de trabajo. Será cometido aprovechamiento de facilidades provenientes de estragos de una construcción pública. Se recaiga objeto de valor científico, seguridad religiosa, cuando en el lugar que se encuentre, dice, y en especial si haya realizado abusando circunstancias personales de la víctima y la cuantía de los hurtos sea superior, dice, a 10 salarios mínimos como parámetro del sector industrial. En el caso del hurto agravado, nos encontramos de que se están hablando de bienes muebles, como son unos teléfonos celulares, supuestamente, y dinero, supuestamente en efectivo, que le entregan a la víctima. Y el artículo 225, el robo agravado, establece en su numeral inciso B, bajo alguna de las circunstancias establecidas en el literal D, E e I, por el delito de hurto agravados, o en el lugar habitado, su dependencia con presencia o de persona.